No imagines Como duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Como duele amor saber que te perdí Fue mi culpa Por permitir que entraras a mi vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas de mi jardín Porque ahora, porque ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos ya por mi cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, no, no Yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo no estoy haciendo Ayer y hoy Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el mío presa Ay, qué dolor Ay, qué dolor Cuando sueñes Cuando sueñes No despiertes Para encontrarme contigo Mis recuerdos lucharán Contra tu olvido Y estaré Y estaré por un instante Junto a ti Porque ahora Porque ahora Porque ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos Ya por mi cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento Esté tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser Feliz contigo No, no, no Yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ay, qué dolor Ayer y hoy Tú tan libre En tu mundo Yo en el mío Preso Ay, qué dolor 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 Ay, qué dolor